Buenas, doctora, soy una persona de 60 años, tengo unos potenciales de 40, pero tengo un problema que es que tengo 30 años con mi esposa y mi esposa no confía en mí, cada vez que salgo se al trabajo, hace una diligencia, dice que es una mujer, yo quisiera que ustedes le dijera algo sobre esto, a ella y a mí respecto a él. Pero espérate, antes de tú irte, ¿tú le has dado motivo? ¿Eh? ¿Tú le has dado motivo? No le he dado motivo, lo que pasa es que ella es una persona como que sospecha todo así, como que se siente como, no sé, es una mujer buen amor y todas las cosas, y se siente, no sé, conmigo, no sé cómo. Insegura, ok. Pero fíjate, el problema, si tú nunca le has dado motivo y como sea, ella no se siente segura, aquí el problema no es de pareja, el problema es de ella, porque es ella que se tiene que trabajar su seguridad, porque ella está proyectando su inseguridad, es decir, su miedo a perderte lo está proyectando en la dinámica cada vez que tú sales. Entonces, si ustedes fueran, los dos fueran a consulta, yo comenzara a trabajar con ella, no es que no trabajaría contigo, pero comenzaría a trabajar con ella para que comience a amarse a sí misma, porque cuando una persona no se ama a sí misma, crea dependencia emocional, también es una persona insegura, siente miedo, aunque el esposo vaya a casa de los padres, siente miedo de que se pueda enamorar de otra persona, de que pueda encontrar a alguien mejor que yo. Entonces, eso es parte del amor propio. Cuando uno se ama a sí mismo, uno está confiado y confía también en el otro. Ok.